El ministro de salud informó hoy sobre un nuevo caso de una persona diagnosticada con el virus del Zika en el corregimiento de Veracruz, en Arreján. El ministro dijo que con este nuevo caso se eleva la cifra a 94 a nivel nacional. El temor ahora es que con la llegada de la temporada lluviosa, la población no tome las medidas y aumente los criaderos que transmite este virus, entre otros.